¿Qué? Y que te déjame en Tavana. ¿Tú lo que quieres es que te vanas? Llora, llora. Y que te déjame en Tavana. Charanga, barrera, barrito con cualquiera. Quítate, 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 quítate. Que llegó una callonera. Y sé que tú estás loca, porque yo te meta a lo que nunca te han metido. Sé que has tenido otro, pero esos locos a ti solo te han divertido. Y es que tú, y quieres que me ponga exótico. Tan mucho que soy un maniático. Y que lo hago súper rico todo, yeah. Y hace rato andas buscando la puta que le falta a la vez. Quieres báilame como nati. Y quítame qué rico, papi, yeah. Tú lo que quieres es que te barra. Oye, que tuca, 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 tuca. Y que te déjame en Tavana, barra. Que te barra, y que te barra, y que te barra. Tú lo que quieres es que te barra. Y que te déjame en Tavana, barra. Y que te déjame en Tavana, barra. Y que te déjame en Tavana, que te déjame en Tavana. Y que te déjame en Tavana, que te déjame en Tavana. Y mira. Es que tú te apuntó que eso, y eso lleva a su proceso. Pero ya me he dado cuenta que tú estás parte caro. A ti te gusta que te maten, te voy a dar con espada. Y tú sabes que yo soy un paro. Niña, detente, ponte un esto. Mamita, pa' que viste un accidente. Tú estás buscando la punta que le falta al lápiz. Quieres bailarme como nadie. Y díame qué rico, papi. Tú lo que quieres es que te barra. Te voy a meter pa' cama, pa' cama, pa' cama, pa' cama. Suta, baby. Y que te déjame en Tavana, barra. Tú sabes que yo soy tu fan. Y te voy a explotar en los libros. Tú lo que quieres es que te barra. Te voy a freír en el sartén. Y te voy a meter lecherricán. Y que te dé tremenda barra. Tú sabes, la cintura se va sola. Tú no vas con tu pabellón de 12 horas. Mira. Seguimos siendo las mismísimas. Tú sabes, chara en cabanera. Somos los dueños de la calle. Y ahora todo el mundo pa' la serie. Y por eso, niño. Ya tú sabes cómo yo me pongo. Que ya tú sabes cómo yo le explico. Y ahora que se pone. Y ahora que se pone. Ahora que se pone en Toto Rico. Oye, fuego que se quema. Tú lo que quieres es que te barra. Te voy a meter pa' cama, pa' cama, pa' cama. Su trape. Y que te dé tremenda barra. Tú sabes que yo soy tu fan. Y te voy a explotar en los libros. Tú lo que quieres es que te barra. Te voy a freír en el sartén. Y te voy a meter lecherricán. Y que te dé tremenda barra. Tú sabes, la cintura se va sola. Tú no vas con tu pabellón de 12 horas. Mira, mira. Te dije que tuvieras tanto. Que te cogió un perreo con el reparto. Te coge todo, que esto se va harto. Uy. Pa' que te dé el impacto. Pues dale. Oye que dale, dale, dale. Oye que tú, 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 tú misma. Oye tú misma, mami. Oye, la vi. La vi. Mátala vi. Oye que suavecito ahí. Suavecito ahí. Tú estás buscando las puntas que le faltan, la vi. Quiere bailarme como Nati. Y dígame qué rico, papi. Tú lo que quieres es que te barra. Tú lo que quieres es que te barra. Te barra hasta hablar con gusto. Escucharé. Y si él supo darte más amor. Yo no te guardaré record. Claro que no. Oye. Claro que este perder no será la primera vez. Seguro. Hoy te vas tu mañana, mire yo. Ay. Seré un más perdedor. El mundo no cambiará. No cambiará. Alguien sin duda ocupa tu lugar. Yeah. No creo que perdí porque ya tengo a otra que le gusto como soy y se preocupa como vivo. No creo. No creo que perdí porque lo que te di tú lo perdiste. Y ese será tu castigo. No llores porque tus lágrimas no me conmueven. Recuerda rápido que estás si llega a las nueve. Chirri, chirri, ya esto se acabó. Y lleva este paraguas por si llueve. No tienes que disimular. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete allá. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me trajeaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Solo escucha, mira. Claro que este perder no será la primera vez. No, 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 no. Hoy te vas tu mañana, mire yo. Ser más tardador. Ser más tardador. Ay, el mundo no cambia nada. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Ahora puertas y ventanas A veces perdiendo se gana Este trito es mi pala, mira Que equivocada tú estás de la vida, mi amor, que equivocada Que equivocada tú estás Que equivocada tú estás de la vida, mi amor, que equivocada Que equivocada tú estás de la vida, mi amor, que equivocada Que equivocada tú estás de la vida, mi amor, que equivocada ¡Oh, vamos! ¡Oye! ¡Que pivo nada! ¿Y tú compras ese jamón con la jamonada? ¡Que pivo nada! ¡Que de aquello, de aquello! ¡No queda nada, nada! ¡Que pivo nada! ¡Así que anda, anda! ¡Y mira, 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 mira! ¡Que pivo nada! ¡Eh, la gente está comentando lo que tú formaste! ¡Que pivo nada! ¡Ay, ahora me preocupa y ahora el corazón te late! ¡Ay, mira que te mentí, pero conmigo tú te atrojaste! ¡Que pivo nada! ¡Opa! ¡Conmigo te la rifaste! ¡Vamos! ¡Que pivo nada! ¡Vamos, pa! ¡Que pivo nada! ¡Ay, repito que aquello! ¡No queda nada! ¡Que pivo 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 nada! ¡Ay, nada más! ¡Esto son los cuatro! ¡Tú sabes! ¡Opa! ¡Que pivo nada! ¡Dale nena! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Enséñame ahora lo que te enseño tu abuela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Activate el modo costurera! ¡Dale nena! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Sácatela! ¡Métetela! ¡Sácatela! ¡Si. ¡Eyveyveyveyyeyeyeyeyeh! Mami siempre te hablé claro lo bueno y lo mal es bien que me conociste Que mi vida estaba llena de momentos malos duros y tristes ¡Woooh! me prometiste Que al final del cuento el amor ganaba Que serían felices Que serían felices Todo se quedó en palabras de Pero algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero te doy para hablar Aunque algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero faltó la malla No sé si fuiste tú, tú, tú No sé si fuiste tú No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú No sé si fui yo Pero eso es que por un motivo esto se acabó Y la culpa de los dos de los dos Prometí, prometí Y la promesa se la llevó al tiempo Y entendí, entendí Y que el amor es más que sentimiento Se quedó en palabras de Pero algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero te doy para hablar Aunque algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero no faltó, no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero quedó en palabras No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú, no sé si fui yo No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú Gracias por ver el video. No se enamore de mi, que yo no siento amor, se me olvidó amar. No se enamore de mi, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar. Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, gastas o tus amigas. Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas. Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras. Yo no soy lo que tu piensas. Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida. Y te lo digo por tu propio bien, gastas o tus amigas. Yo no voy a cambiar, con mucho que tu quieras. No regalo flores, ni declaro poemas. No me cuesta y es mujer y borrachera. Y lo que estoy sintiendo me da tremenda pena. Yo no soy lo que tu piensas, mejor no soy el ideal. Tanto temprano te voy a engañar y voy a cumplir contigo. Estás sabiendo y te advierto que yo no sirvo ni ni amigo. Hazlo así que es tu camino. Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida. Seguro Batule DJ Estos son los cuadros Explícale Batule Si la ves, dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile Que al final de todo Ay, aunque al final de todo No queda ni su silueca Que de esa casa le he regalado todo Hasta la bicicleta Si la ves, dile que esta vez Me fila completa Que tengo tres niñas Dile Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien Que son los cuatro de nuevo Tocándote el corazón No sé Si tengo otra razón Pero Vamos a darle esa Vamos a recordar Para revivir viejo Tocándote el corazón Que el corazón Que el corazón Que el corazón O se enamorada Dile que usted Marta O se Dile que ya Hace ya tiempo no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Esto es para revivir 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 Flor de Cuba Flor de Cuba Contigo yo estoy muerta Porque tú a mí me partes Tú me jorobas Tú eres mi matador El que me detona Desde hace años Esto no es de ahora Papi no te engaño Tú me tienes Ibae Ibae, Ibae, Ibae Ibae, 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 Ibae Contigo yo estoy muerta Tú me tienes Ibae, Ibae Ibae, 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 Ibae Ibae, 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 Ibae Contigo yo estoy muerta Tú me tienes Ibae, Ibae De cara con esa cara, to' loca con esa cuerpa Tú eres el que me detona, es que a mí me parte, es que me gobierna Tú me metiste en tu molluba, yo estaba sana y me dejaste enferma Aquí estoy fuera de tu casa, ábreme la cuesta, que me tienes Ibae, 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 Ibae Contigo yo estoy muestra, tú me tienes Ibae, Ibae Ibae, 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 Ibae Ibae, 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 contigo yo estoy muestra, tú me tienes Ibae, Ibae Conmigo te cogiste tú a la guara, tú a la guara No, tú no te detienes, tú no paras Esa es mi cara, mi pieza, esa es mi pieza, mi cara Esa es mi cara, mi pieza, esa es mi pieza, mi cara Contigo yo estoy Ibae, conmigo te cogiste tú a la guara, tú a la guara Tú no te detienes, tú no paras, esa es mi cara, mi pieza Esa es mi pieza, mi cara, esa es mi cara, mi pieza Esa es mi pieza, mi cara Bebo, papi al final de la jornada Papi tú lo sabes, tú me gustas, papi tú me gustas, no te hagas Tú lo sabes y te me haces el dos, yo soy la puta que te joró Por eso es mi mujer si yo te trajo, si yo te trajo, ay si yo te cojo Mira, mira, mira papi, me estoy muriendo de amor Estoy Ibae, y esto es por tu culpa Porque tú me metiste en un parado, porque tú me metiste en la molluba Y sin que se me suba la fama, sin que la fama se me suba Yo soy una cara y un cuerpo, tú me conoces, yo soy la flor de Cuba Ibae, Ibae, conmigo te cogiste tú a la guara, tú a la guara No, tú no te detienes, tú no paras, esa es mi cara, mi pieza Esa es mi pieza, esa es mi pieza, esa es mi pieza, mi cara Contigo yo estoy Ibae, conmigo te cogiste tú a la guara, tú a la guara Tú no te detienes, tú no paras, esa es mi cara, mi pieza Esa es mi pieza, mi cara, esa es mi cara, mi pieza Esa es mi pieza, mi cara Bebo, pa' que cures tu mal de amor Eso tú lo sabes Pa' mí que tú me hiciste un amarre, esto no lo quita el doctor La flor de Cuba Dachai indica Pa' que cures tu mal de amor Pa' que cures tu mal de amor Charanga, banera Bambiá, Bambiá Qué problema Candela Cada vez que llego hasta esta casa tú fumas tu prima y ya no sé Qué voy a hacer contigo porque mi paciencia no va más Ya no aguanto más Para ti todo lo hace bien y yo todo lo hago más Que si estoy con otra, que si me huela perfuma la ropa Y en mi cara se nota que me está llenando la copa Y te juro que te voy a buscar una tarima pa' que tome el tucho Te juro que la voy a encontrar Pero de momento todo se acabó Se acabó todo, se acabó todo, se acabó todo, se acabó todo Por eso chao, 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 chao Hoy te debo conguita. Su vampia, vampia. Ahora te voy a decir goodbye y nos vemos en la U9, eh. Pa' que nos dejas la importante que tú eres mejor la que estás. Sigue tu camino, sigue tu camino, eh. Tú me enseñaste a matar, eh. Y ahora me heritas asesino. Por eso chao, chaíto, chao, chaíto, chao, manito, chao, chaíto. Me tienes achicharrado, me voy a poner pesa. Por eso chao, chaíto, chao, chaíto. Chao, manito, chao, chaí, pesajita. Hoy te debo solita. Dale, camina, no cogemos la vuelta. Te voy a dar un aire pa' que andes suelta. Si en eso tú eres otra, tú eres un experto. Eso a mí no me preocupa, no me molesta. Y sé que al final de todo, yo soy a mi amor. Y no quiero nada. Pero ya lo tuyo, ya va a pasar. Y ahora ya no quiero saber de ti. No lo niego a tu lado, yo fui feliz. Te portaste mal, te fue fatal. Te fue fatal. Punto y final. Dime cómo es posible que te pongas tan pesadita. Pesadita, pesadita. Te voy a dejar sola. Te voy a dejar solita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, Celula Music. Charangana y Rampi. Ya. Díselo, díselo. Tres de fuego en los Sankin Bank y tú dices. Y ahora puntea que te cojo yo yo yo. Y ahora puntea que te cojo yo yo. Y ahora puntea que te cojo yo. Dime qué fue que pago. Ya me enteré que me estás buscando por toda la Havana. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hablamos mañana. Ya me enteré que me estás buscando por toda la Havana. Hoy no. Hoy no. Hablamos mañana. Hoy no. Y ahora te voy a dejar largar con el Guapi. Vamos. Vamos. Coracheo. 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 Sí, tú misma, tú misma, tú misma, niña. Y yo te voy a buscar. Unas darimas pa' que formes tu show. Te juro que la voy a encontrar. Pero de momento todo se acabó. Se acabó todo. Se acabó todo. Se acabó todo. Se acabó todo. Me llevas el anda pa' el club. Díselo ahí. Yo te lo dije. ¿Qué? Que se la charan caballero. Con el guapi. Aquí no hay miedo. Dale candela. Vámonos ahí. Ya me enteré que me está buscando por toda la Habana. Hoy no. Hablamos mañana. Repí, repí. Ya me enteré que me está buscando por toda la Habana. Se pone bueno, se pone rico. Hoy no. Hablamos mañana. Díjale. Verbalurgia. Guarachea, guarachea. Con la puntita en pie. Se pone bueno, se pone bueno. Se pone rico. Esto se pega. Camina pa' que venga. Por eso chao, chaito, chao. Chao, manito, chao. Por pesadita. Hoy tenemos solita. Ya, 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 ya. Dame el récord. Celular. Master Vega. Charangabanera. Con el guampi. Date tranqui. Date tranqui. Que cosadera. Votándola de gon' ron. Yo si llevo muchos anchos. Con tremendo flow, cabrón. Caramos. 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 Que volar, Cere. Que volar, mi hermano. Cómo está la cosa, Cere. Cómo está la cosa. Todo bien, Cere. Que volar. Y que volar, Cere. Y que volar, mi hermano. Que volar, 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 que Hacer es que volar. 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 Y que sabe, sabe, y que puede, puede. Que volar, que volar. Que volar, que volar. Que volar, que volar. Cada vez que disparo un tema por el aire, batabum, catagrumas. Siendo feo me siento más atractivo que Maluma. La potencia de Cuba, la noticia de Yuma. Dejonario en humildad y en talento sin duda hablan de mí. Dicen que el body rapea y compone. Que tiene un estilo que vale millones. Firmelo, te reúne todas las condiciones. Yo ni me preocupo, mis contratos llegan por aviones. Los negros, negros, los blancos, blancos. No jueguen a rimar que diafragma se los arranco. En los paris me tranco como andar con sarco. No superan mis expectativas ni mi cuerpo de banco. Ay, jajajaja. ¿Y qué tú crees? Vino pa' nadie a todos me lo llevé. ¿Y qué tú crees? He pegado más que ellos y que ustedes. Caliento por la calle y por las redes. Hacer es que volar. 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 Señor Philly, ¡ah! Uh, 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 ¡Ja, ja, ja! Que bola, que bola, música 2000. Oh, la, 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 la. No sé cómo, ay, no sé cómo, no, no sé cómo, no sé cómo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mundial, crecido, ni de potencia! Ahora que veamos, Jorge Junior, con crecido en la potencia. ¡La potencia! Te vamos a explicar con decencia. ¡Mira, puto! Qué hoca más rica tienes tú, tú estás putona. Tiene una mirada linda y cara de chingona. No le gustan los rostamembras, ni tampoco los onajonas. Ay, ay, tan negrito porque se lo hago rico y se la saco de goma. En cuatro se pone y se brinda. Me dice, mi amor, no te rinda. Qué culo más rico, mi niña. Linda y bajo mozinga de ringa. Tranquilo. Ahora te voy a decir. Singa de ringa. Ah, tú no sabes na', tú no sabes na'. Viva como Singa de ringa. Los miembros to' topao' con arrebatao'. Siempre me da gatito. Singa de ringa. Y te toqueó el café. Seguro. Oye. Si eres las chamba que tienes una talla ahí. Que se ensuelva y se muerde la lengua. Si, si. Si eres la chamba que tienes una talla ahí. Que si te manejas te metes en su cuerpo. No te metas en su historia. Pica el medio en la zanahoria. No le creas que un euforia. La niña es sin tener en lo que haces. Y no te recuerdas que… Singa de ringa. ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio en tu tema! Zinga de pinga. Sí, sí, sí. Yo sé que todas son iguales, pero con ellas no es la verpa. Y pa' dos, ma'o, zinga de pinga. Ay, no me va, no me va, la niña. Zinga de pinga. ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 mira pa' que sepa, mira, mira. Me diste un meneíto súper rico. Que hasta tuve que reírme. De verdad que la saqué. Porque estaba a punto de venirme. Y ahora hay que quítese el sombrero, porque los primeros son los primeros. No es que seamos autosuficientes. Zinga de pinga. Rampa. Toto, 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 toto. Zinga de pinga. Y no te crees que hay a la vida, grita. Zinga de pinga. Grita, 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 que tú eres una bobita. Zinga de pinga. Ay, tú sabes cómo es que tú. Me tu cabello teo, me tu perfumes teo. Esa perra quiero saciar tus jazos, pero no puedo. Vamos pa' allá. Ja, 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 ja. Pero lo puedo porque tú. Zinga de pinga. Siempre me pasa abajo, siempre me pasa arriba. Tú, 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 tú. Zinga de pinga. Crazy Duany, tú no sabes nada, la niña. Zinga de pinga. Zinga de pinga. Lojota, 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 se va y se bota, se bota. Oye. Crazy Duany, la potencia. Jogayuno con los cuatro. Oye, primo. Ja, ja, ja. ¿Tocó tu resistencia? No, señor. Vamos ya, que están los fuertes tiradores, lo que son ya. Oye. 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 People on the beat. Tú no sabes cómo yo me siento. Tú no sabes cuánto yo te extraño. A veces me miro en el espejo y me siento extraño. A veces me da por mirar tu foto a la sombra de la luna. Te he buscado en otro lado y como tú ninguna. Desgraciadamente, mami, tú no sales de mi mente. Estoy viviendo en el pasado, no quiero futuro si no estás presente. Oh, oh. Hasta menos tan diferente. Mis amigos cuando me ven. Me dicen que no puedo seguir así eternamente. Pero cómo le hago. Cómo le hago. Cómo olvidar la noche de película hacia la doce. Cómo olvidarla. O cuando me pedías que te lo hiciera de lado. De ladito, baby. Tú te fuiste y todavía no estabas preparado. No, no, no. Dime cómo le hago. No, no, no. Abre tu caca fuerte. Ábrela. Pa' recoger los sentimientos que son míos. Ni tuyo. Porque esta historia ni la vendo ni la fío. Ni la regalo. Y para no llorar, mejor me río. Sin ti se siente frío. Dile, Jairo. 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 Y todavía no estabas preparado. Dile, Jairo. Dile, Jairo. Dile, Jairo. Dile, hands do. Dile, Jairo. Guarte, Guarte, you, bite. Garachea. Guartea. Charaquea. Literalonguea. Guartea, Guartea. 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 Juan. Mapas. Quien te dijo que ni vas a nincar it. Al parecer se equivocaron, ya estoy de nuevo aquí ¿Quién te dijo que ni va a seguir? Al minuto me apagaron, yo he estado en mi carril Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 Mima, a mí me da la misma, yo sé lo que es duda Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta 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 ¿Cuál es tu talla, tu prima? Aquí no hay casualidad Inventa pa' que vea como me pongo Yo mismo las compongo Te moriste a la orilla, nunca fuiste a los hondos Yo ando con los mocongos Llego la balada y no es zapa Que salga eso por donde salga Guapería no, guapanga Te cogieron todos mis ñangas Tú no dejas hasta aquí Aquí las tragas son largas Conmigo no, vanga Me ando solo y sin banda Tú no dejas hasta aquí Aquí las tragas son largas Yo ando solo y sin banda Ta, 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 ta. Misma a mí me da la misma. Yo soy lo que tú das. Ta, 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 ta. ¿Cuál es tu talla, tu prima? Aquí no hay casualidad. He visto un accidente. Que tú no vives ambiente. Tú no tienes precedentes. Aquí estamos fuertes. No ando creyendo en gente. El hijo es loco. El hijo es Rosalina. Pa' la calle. Se calentó la esquina. Y to' agua y rutina. Ta, 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 ta. Misma a mí me da la misma. Yo soy lo que tú das. Ta, 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 ta. ¿Cuál es tu talla, tu prima? Aquí no hay casualidad. Tú no dejaste aquí. Aquí las casas son largas. Conmigo no componga. Que ando solo y sin banda. Tú no dejaste aquí. Aquí las casas son largas. Conmigo no componga. Que ando solo y sin banda. Ta, 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 ta. Misma a mí me da la misma. Yo soy lo que tú das. Ta, 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 ta. ¿Cuál es tu talla, tu prima? Aquí no hay casualidad. Háblate tanque. Háblate matador. Pa' que no inventes. Pa' que no estés el inventor. Out of flow. El mejor. Ja, ja, ja. Háblate Iro. Lo mejor de ti yo dándote sin compasión. Sé que no hubo promesas. Sé que todo fue sexo con cero amor. Ya supe que andas sola y yo ando solo. Dije, ¿por qué no? Sé que no funcionó. Pero no me vas a negar que fue bonito. Tienquita que tú y yo nos reencontremos. Y si tú quieres repetir, pues yo repito. Sé que no funcionó. Pero no me vas a negar que fue bonito. Tienquita que tú y yo nos reencontremos. Y si tú quieres repetirlo, yo repito. Ahora tú estás sola y yo estoy solo. Dime por qué nos repetimos aquellos juegos a la bola. Dime ahora que te recojo. Tú no tienes jala y yo tampoco a lo mejor funciona. Qué rico aquellos besitos en este cuartico de aquel alquiler. Ese copecito siempre me estuvo frito. Pero tú tenías novio y yo tenías mujer. Tú solo dime si te paso a recoger. Que algún rato te caigo en la casa. Vamos a hacerlo sin planes como la otra. Entonces vamos a ver lo que pasa. Te confieso que no estoy por una relación. Pero por ti cambiaría mi decisión. Y que sea lo que yo quedo con vos. Sé que no funcionó. Pero no me vas a negar que fue bonito. Quién quita que tú y yo nos reencontremos. Y si tú quieres repetirlo, yo repito. Sé que no funcionó. Pero no me vas a negar que fue bonito. Quién quita que tú y yo nos reencontremos. Y si tú quieres repetirlo, yo repito. Dicen que cuando dos personas están destinadas a ser. Al final siempre termina siendo. Si pudiera ver el futuro, el nuestro no lo quiero ver. Quiero irlo descubriendo. Tú sabes que como Mickey no hay uno. Tú sabes que como el Tire no hay dos. Tú sabes como el de KM no hay tres. Te coges la subida, que se baja, que se fue. Todavía, yo te aviso. Todavía, yo te aviso. Todavía, yo te aviso. Todavía, yo te aviso. Todavía. Todavía sé que no funcionó, pero no me vas a negar que fue bonito. Quién quita que tú y yo nos reencontremos. Y si tú quieres repetir, pues yo repito. Pero no me vas a negar que fue bonito. Y si tú quieres repetirlo, yo repito Dicen los pochos de musical, el Philly, el Gato, mi can Kirelli, Mickey, Mami, el de KM, so high, so high Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás, robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en mis brazos yo descubra que tú? Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, abrázame Cuando te tengas, serás la paz y luz que me sostenga Concentradito, no habrá nada que me entretenga Seré tu escudo, tú mi espada y cuando ya no quede nada Sacaremos fuerzas de donde venga Vamos que ya apostamos y de mí nada ha quedado ¿Cómo te he dado mi corazón? Oye, mira, dejemos el tiempo de testigo Escucha lo que digo, que tengo la razón, mira Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, abrázame Abrázame fuerte, fuerte, fuerte Vamos arriba que esto dice poco bueno así, mira Tengo un gran conocimiento Oye Yo más que eso tengo un doctorado A ti no sabes Tengo el corazón graduado en sentimiento Vamos Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Franco, mira, ahora, mira Tengo un gran conocimiento Yo más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Yo tengo lo que tengo, por eso me mantengo Yo tengo lo que tengo, yo no sé a dónde tú vas, pero yo sé a dónde vengo Yo tengo lo que tengo, repítelo conmigo de nuevo, yo tengo lo que tengo Mano para arriba todo el mundo ahí, que se revuelve el punto Tengo el corazón grado del sentimiento Por la noche que jamás no le ha casado Tengo el corazón grado del sentimiento Por la noche que jamás no le ha casado De nuevo, lo que lo saben hacer Los cuatro, a tú le diga, yo coge Junior José, te hablo ahí, que está cayendo nieve en junio Yo tengo lo que tengo, por eso me mantengo Por eso me sostengo y sé a dónde vengo Tú sabes Estoy y celoso Esta eres la casa Ma te estás cuestiono la masa Medina estas la boca de raza Mira las cosas que te pasas Ya ya ya, ya se me quitó la bobería que tenía contigo La bobería que tenía contigo, comijita me la quitó Ya ya ya, se me quitó la bobería que tenía contigo La bobería que tenía contigo, comijita me la quitó Y te recontaste lo que daba yo, calé, calé Eso le gustó, calé, calé, calé Le contáte lo que daba yo, se lo dije, me eso le gustó, mami, me eso le gustó, pero hoy se enganchó, tatatatatay, le contáte, contáte, que en la cama yo tenía que ayer, que aunque era más difícil que yo falle, lo que yo para la otra mami es mejor que te caes, le contáte a ella, ayer le contó a la otra y la otra le contó a los demás, y ahora tengo chacha de más, y ahora tengo chacha de más, y ahora tengo chacha de más. Ni la bobería que tenía contigo, ni la bobería que tenía contigo Una mejita me la quitó, ya, 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 se me quitó Ni la bobería que tenía contigo, ni la bobería que tenía contigo Una mejita me la quitó Le contaste lo que daba yo, oye, eso le gustó, oye, eso le gustó Tú le contaste lo que daba yo, oye, eso le gustó, oye, eso le gustó Yo le dijiste, oye, contaste, que era un tigre y pegaste, mame, le dijiste Le contaste, que era un tigre y pegaste, ay, oye, eso que te gustó Lo que yo te hice, pero tu mamá no te dijo, mamita, que esas cosas no se dicen Ay, ni a tu prima, ni a tu amiga, ni a tu hermana, que después tú te vas Y ya se queda con las ganas Ya, 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 se me quitó la bobería que tenía contigo La bobería que tenía contigo, con mi hijita me la quitó Ay, ya, 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 se me quitó la bobería que tenía contigo, con mi hijita me la quitó Le contaste lo que daba yo, oye, eso le gustó, oye, eso le gustó, oye, eso le gustó No, no, yo no. Yo le hiciste Le contaste, que era un tigre y pegaste, mame, le hiciste, ay, oye, te contaste, oye, 개con, te dictaste, ay, oye, te contaste, que era un tigre y pegaste, ay, oye, teЛ, te Presonde Matías que Twelve Quedó El 14 de febrero, esta canción es dedicada para todas las mujeres del mundo. Muchas gracias, Crazy Duany. Hacerte mía fue difícil, enamorarte no resultó fácil. Un día como hoy te doy las gracias, baby, y te felicito en este día del amor. Con un beso, un abrazo y en mis manos una flor. Un 14 de febrero sin ti, baby, eso sería lo peor para mí. De ti estoy enamorado y loco. Lo notas cuando te beso, lo notas cuando te toco, cuando te toco, mami. Yo junto a un 14 de febrero, esa es la lógica, con el champagne y la música. Disfrutando, esperando a que caiga la noche, para que me ponga tóxica. Tú me tienes en vuelta contigo hace años, yo te soy sincera y no te engaño. Papi, no te he ido y yo te extraño. Todo a tu lado está perfecto y tu ciencia me está haciendo daño. Hoy 14 de segundo mes, como de costumbre déjame agradecerte otra vez. Contigo aprendí así, crecí por ti, llegué a brillante. Mami, lo que yo siento es gigante. Hoy te amo más de lo que dije, que te amaba. Aún te sueño, que no pasabas lo que te soñaba. Vamos, toma pinito y háblate de la vida, tranquila. Siempre tú eres la mía, te quiero, pero aquí tengo. Un 14 de febrero sin ti, oh no. Eso sería lo peor para mí, oh yeah. Estoy enamorado y loco. Se nota cuando te beso, se nota cuando te toco. Un 14 de febrero sin ti, es como un día sin sol y con agua cero. Sé que en tu vida no fui el primero, pero sí estoy consciente que conmigo todo es bueno. Y es que tú tienes lo que me mata, tienes tu flow, tu maldad. En la cama tú lo explicas y te sobra calidad. Tú eres la que me domina y te juro que estando contigo no quiero más nada. Sin duda, sin duda alguna, tú eres mi fortuna, la que me lleva a la locura. ¿Cuánto vale un viaje a la luna? Lo pagaría por ti. Un 14 de febrero sin ti, secuestrando la música. Eso sería lo peor para mí. De ti estoy enamorado y loco. Lo notas cuando te beso, lo notas cuando te toco, cuando te toco, mami. Felicidades en este día del amor, amor que no tiene edad, amor que no tiene sexo y que no tiene religión. Ayer te vi solita, esa carita bonita, yo lo quemamosita. Estás provocándome aunque no sé sin querer, ya por ti pregunté y hace más de un mes. Te dejaste con algo o aquel. Qué hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte, con eso yo insisto como te ves de culona. Qué hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte, con eso yo insisto como te ves de culona. Con eso yo insisto como te ves de culona. Guayateo, cometeo al nariz, comero perreo. Te pusiste minifalda pa' ver si yo te ateo. Un besito pa' sentir ese oteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga. Ponte de espalda hasta que el sol salga. Te pongo caliente y todo el cuerpo agrada, agrada. Te pongo caliente como la arena, y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, moja y te afluce eleno. Te pongo caliente como la arena, y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque. Qué hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa. Mentiría si no estoy loca por verte, con ese llencito como te ve de culona. Con ese llencito como te ve de culona. Ayer te vi solita, esa carita bonita, me hablo que mamacita. Estás provocándome, aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté. Y hace más de un mes, te dejaste con el bombaje. Que hijo de puta gana tengo de besarte, es mentiría si no estoy loca por verte. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres mi plan de vida Mami, tú eres todo lo que me propuse Tú eres mi bandida Por eso es que contigo mi cama se luce Y enciéndame las luces Que lentamente te quito la ropa Tú estás más rica que tú seas Y mami, regálame tu boca Dame, regálame tu tiempo Que a veces para mí no es suficiente Fuera incoherente si yo me arrepiento Él no existe lo de frente Y él no existe lo de la cara Y con los deseos de amarrarte Coge la pistola, apunta y dispara Que tú eres la que a mí me parte Enciéndeme las luces Pa' que tú veas como mi cama se luce Tú más rica que el dulce Quiero ser tu peluche Pa' que tú me uses Enciéndeme las luces Pa' que tú veas como mi cama se luce Tú más rica que el dulce Quiero ser tu peluche Pa' que tú me uses Enciéndeme las luces, que quiero repetirlo otra vez Todas las posiciones que te puse Quiero que me uses, y que me ponga en esa parte Que tú pones muñeco o peluche Y ahora suéltate mía, yo quiero que tú me hagas Lo que pongo es a tú me decías, suéltate mía Tú sabes como yo le explico, yo estoy parte con levilla Enciéndeme las luces Pa' que tú veas como mi cama se luce Tu más rica que el dulce Quiero ser tu peluche, pa' que tú me uses Enciéndeme las luces Pa' que tú veas como mi cama se luce Tu más rica que el dulce Quiero ser tu peluche, pa' que tú me uses Úsame, muétenme, méteme contra las paredes Y que se enteren todos los vecinos Los ricos que tú y yo lo hicimos Oye, mira, mira, mira Así que apuntes y dispara Así que apuntes y dispara Yo soy la charanca oa, nena Tú sabes que me sobran bali por esos niños Ya tú sabes como yo me pongo Que ya tú sabes como yo le explico Y ahora que se pone, ahora que se pone Ahora que se pone, es todo rico Enciéndeme las luces Enciéndeme las luces Pa' que tú veas como mi cama se luce Tu más rica que el dulce Quiero ser tu peluche, pa' que tú me uses Ahora me dale Charané Epa Pero qué rico está esto, chico Eso, eso Guarachea, titi Guarachea, niña Úsame, muétenme, méteme contra las paredes Y que se enteren todos los vecinos Lo rico que tú y yo lo hicimos Y yo contigo estoy pato, estoy pato, estoy pato Y yo contigo estoy pato, estoy pato Y se nota music, DJ Unil exaggero Estoy el indagado, ahora es como ya, yo Yo no sé si tu caras tu pelo, pero para mí tu tiene algo Ay mami, como te caco Mira que yo te ignoro, mira que no te miro, mira que es más largo, pero cómo te descargo mamita Ay mami, como te descargo para mí Me gusta de mala manera Me sacan los pines pa' afuera, bonita, solita y soltera. Con mí tú vas a hacer mí aunque no quieras, eh. Donde pongo los ojos pongo la bala, mírame la bala. No importa si se fuma y jala, 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 jala. Que te la huecha te va a bailar, jala. Yo no sé si son tus ojos o tu boca, yo lo que sé que tienes pinta es loca. Mira, 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 tú lo que tienes pinta es loca, eh. Tú sabes que hay, pero no te tocas lo que tú tienes pinta es loca. Ay, mami, tú tienes pinta es loca, eh. Yo no sé si es tu cara o tu pelo, pero para mí tú tienes algo. Ay, mami, ¿cómo te cago? Ay, mami, ¿cómo te cago? Mira que yo te ignoro, mira que no te miro, mira que maldrago, pero. ¿Cómo te cago, mami? Ay, mami, ¿cómo te cago? Yo quiero de ti. Y yo contigo estoy pa' tú, estoy pa' tú, estoy pa' tú. Yo contigo estoy pa' tú, estoy pa' tú. y yo contigo estoy pa' dos estoy pa' todos, estoy pa' dos to 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 to' estoy pa' dos, estoy pa' dos Y yo contigo estoy pato, estoy pato, estoy pato To, 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 to Soy pato, soy pato Charangio Valera Con Liestereme Esto es real, esto no es un meme Me tiene muerto, frito y derretido Ese que diablo a mi me hizo cupido Que de tu cuerpo me he vuelto un mendigo Estar contigo es lo único que pido Yeah, yeah, yeah Tú eres mi mejor versión Contigo no existe tensión Mi única mala intención Es róbame tu corazón Que tú me partes en una pila de pate Yo tu Picasso y tú me bradeaste Yeah, yeah, yeah Que tú me tenés muerto, frito y derretido Ya, yeah, yeah No sé qué diablo a mi me hizo cupido Que de tu cuerpo me he vuelto un mendigo Estar contigo es lo único que pido Yeah, yeah, yeah Que tú me tenés muerto en vida Que de tu cuerpo me he vuelto un mendigo Estar contigo es lo único que pido Que tú me tenés muerto en vida Que de tu cuerpo me he vuelto un mendigo Hey, hey, hey Tú eres mi tiquitita Tú eres mi kata-chan Yo soy tu kanjiwex Tú eres la tentación de todas las redes Contigo me voy lo más sin pareja Yo me imagino tú y yo en un cuarto Tú me haces parte del estado Tú sabes que soy exacto Porque tú me tenés muerto, frito y derretido No sé qué diablo a mi me hizo cupido Que de tu cuerpo me he vuelto un mendigo Charelo Y estar contigo es lo único que pido Yeah, yeah Que tú me tenés muerto en vida Tu me tenés muerto en vida Que de tu cuerpo me he vuelto un mantequilla Que tú me tienes frito en el sartén Del luna que ellos te hacen Porque contigo yo me siento más que bien ¿Tienes o lo hi-lo? Lo que yo siento por ti no lo siento por nadie Vamos a fumar un block, mami, como un smile Yo quiero una película, no un trailer, eh, eh Vamos a comernos en el aire Como tú me gustas, tú me matas Eso se cae de la mata Mamá, tú dos sabanatas Yo tu titi, tú mi tata Mi chiquitica, tú me pasas A la verdad me tienes frito Chana en cabanera Y ya tenerme chamaquito y pon eso, mami Que ya tú sabes cómo yo me pongo Ya tú sabes cómo yo le explico Y ahora que se pone, ahora que se pone Ahora que se pone, es Toto Rico Que tú me tienes muerto en vida Te le pido como mantequilla Chana en cabanera Y ya tenerme frito en el sartén 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 Y ya tenerme frito en el sartén